¡Oh sí! Danos y caballeros les presentamos todas nuestras figuras que hemos adquirido hasta el momento de Godzilla contra Kong ¡Oh pobrecito Kong! El Skullcrawler lo está lastimando, pero bueno, vamos a revisarlas y después ¿qué creen que vamos a hacer? ¡Vamos a revelar a los ganadores de nuestro sorteo! ¡Oh sí! ¿Quiénes serán? Bueno, pues si quieres enterarte es muy importante que te quedes hasta el final de este video ¿Quién habrá ganado a Bumpy y al Carnotauro Toro? ¿O quién habrá ganado a Godzilla y a Kong? ¡Oh qué emoción! Bueno, pues si quieres enterarte no te pierdas el final ¡Hola dinos para niños! Ya queremos revelar quiénes son nuestros ganadores del Carnotauro Toro y de Bumpy y de Kong junto a Godzilla La verdad es que Bumpy todavía no termina de leer todos los comentarios y de revisar todos los dibujos que nos mandaron Que por cierto están fenomenales Así que en lo que termina Bumpy de hacer todo eso vamos a ver esta super caja con figuras de Godzilla y Kong ¡Ya se va a estrenar la película! ¡Sí! Así que comencemos, aquí tenemos a un nuevo Kong que no habíamos mostrado en nuestro canal Está genial, tiene daño de batalla, aquí está muy padre Y venía incluido este avioncito, chécate ese avioncito ¿Lo podría agarrar con la mano? Creo que no lo puede agarrar Pero la verdad está muy padre ese Kong, se ve bastante enfadado No se metan con Kong, ¿Quién crees tú que va a ganar en la película? Ya el merito va a ser, pero bueno, vamos a ver a la siguiente figura Otra figura que todavía no revelábamos en nuestro canal es este que se llama Warbat ¡Oh! Está fenomenal, a ver, vamos a acercar la cámara un poquito ¡Eso! Mucho mejor, chécate todos esos detalles ¡Wow! Parece como una serpiente que puede volar Está padrísima y sí, esta es su cola Se puede mover de un lado al otro, ¿Sí? Completamente Y bueno, está bastante padre A ver, ¿Puede abrir la boca? ¿Sí? La tiene abierta y la vamos a ver cerrada, abierta Ok, sí, está bastante dura ¿Cómo te gusta más? ¿Así o con la boca abierta? ¡Abre la Warbat! ¡Oh! Está muy duro ¡Listo! A mí me gusta más así, medio abierta ¡Excelente! ¡Oh! Y también tiene aquí un daño de batalla A ver si lo podremos quitar ¡No sé! A ver ¡Listo! Ahí está, ya quedó Le quitamos esta partecita Que bueno, se la vamos a volver a poner Porque se ve más padre así La verdad, está padrísima Me pregunto qué hará en la película Está muy padre Sí, es como una serpiente con alas Bueno, bueno, vamos a la siguiente figura Por cierto, con Warbat venía este helicóptero La verdad, está muy padre Me pregunto si habrán varios de estos en la película Pero bueno, vamos a la siguiente figura Ahora sí Otra figura que no habíamos mostrado en nuestro canal Es este que nos encanta ¿Quién es? Sí, es el Skullcrawler ¡Wow! Y es que está padrísimo La verdad, se lucieron con esta figura Está bastante grande comparado con Godzilla y con Kong Sí, el ojo la verdad no es lo máximo Pero si lo pones de lejos Pues no se nota tanto Y tiene bastante buen rango de abertura a la boca A ver, chécate esas patas ¡Wow! Las puede mover completamente de arriba hacia abajo Tú se las puedes acomodar Sí, esas garras están bastante grandísimas Bastante grandes Y bueno, aquí tiene esta colita Que tú le puedes mover Y de hecho se le puede quitar Mira Sí, ahí ya se la quitamos Pero vamos a volvérsela a poner Uy, hay que poner mucha fuerza Y algo muy interesante Es que tiene un daño de batalla bastante grande A ver, vamos a quitárselo A ver, listo Ahí está Sí, bastante grande ese daño de batalla Me pregunto qué le va a pasar en la película ¿Tú qué crees que le va a pasar? Ponlo en los comentarios Y antes de que se me olvide Venía con este HIP Que es un vehículo antigravidad de la Tierra Hueca Es como una nave espacial ¡Wow! Está bastante genial No sé qué va a pasar en la película Veremos qué sucede Bueno, vamos a la siguiente figura En nuestro último video mostramos a este Kong Que es de la batalla de Hong Kong La verdad, está fenomenal Esos colores morados con azul ¡Wow! Se ven geniales Y esta hacha también se ve muy padre Aunque no se hubiera gustado que también tuviera azul Pero bueno Está muy genial Vamos a ver ahora a ese Godzilla de Hong Kong Que está ¡Wow! ¡Fabuloso! Este, chécate nada más Este Godzilla está ¡Wow! Vamos a quitarle el rayo atómico tantito Sí, ¡Wow! Chécate eso Todo este color está padrísimo Es morado con azul Y es translúcido O transparente Se ve genial Tiene eso en las patas En las garras En parte de la colita aquí La pancita También en su daño de batalla A ver, se lo quitamos Vamos a quitárselo ¡Oh! No quiere salir ¡No quiere salir! ¡Listo! Ya se lo quitamos Así se ve con el daño de batalla Está bastante padre Me pregunto ¿Qué intensa va a estar esa batalla En Hong Kong? Este Godzilla es de mis favoritos Bueno, vamos a ponerlo por ahí Y vamos también a ponerle aquí Su rayo atómico A ver, vamos a poner el rayo atómico Ahí está Este es un poquito más oscuro Que el otro que ahorita vamos a mostrar Pero bueno Vamos a la siguiente figura La que sigue es este King Kong Que está por acá Ese fue nuestro primer King Kong O Kong Sí, con esta hacha Está bastante genial ¡Wow! Nos encanta este Kong Y es buenísimo jugar con él Sí, es padrísimo Bueno, vamos a la que sigue Ya casi acabamos con esta caja Y tenemos este Godzilla Que también fue el primero Que obtuvimos Y está padrísimo Esta parte de atrás Se ve súper fenomenal Brilla muy bonito Es transparente Y bueno Aquí está su rayo atómico Sí, está la verdad ¡FENOMENAL! Y bueno Estas son las dos figuras Que vamos a regalar el día de hoy A un afortunado O afortunada ¿Ya acabaste, Bumpy? Ya, todo bien acabo Ok, apúrate Porque ya estamos a punto De terminar con esta caja Ok, ok Ok, vamos a las figuras que siguen Otro Godzilla que tenemos por aquí Que no habías mostrado en el canal Es este Este que ya es como de color así como gris Con azulito y negro Tiene también pintadas Esta parte de atrás De sus placas O las espinas Y bueno También tiene daño de batalla Aquí Ahorita batallé mucho con uno Y a ver si no batalle con este No Este está más fácil Vamos a sacarlo A ver Eso, este está más fácil Sí, este es el daño de batalla Pero vamos a ponérselo por aquí Porque si no se nos va a perder Y este venía con esta torre de control O Radio Tower Algo así Y no sé si esta la vaya a agarrar Kong Y con esta le vaya Digo, no sé si la vaya a agarrar Godzilla Y le vaya a pegar a Kong La verdad no lo sé Pero bueno Está muy padre Esto también Vamos a ver la que sigue Y bueno La que sigue es una de nuestras favoritas Es el Mecha Godzilla ¡Oh sí! La verdad es que está fenomenal Está muy padre Tiene varios puntos de articulación Mira, lo puedes mover así Así Parece que nos va a dar un abrazo Pero se me hace que no Y luego Esto no lo puedes mover Tampoco esto Pero sí puedes mover esto de aquí La pierna Sí Tiene bastante movimiento Y luego también Esta parte Que es la base O los pies También los puedes mover Este material es diferente Es un plástico más flexible Me gusta Claro La boca también se puede abrir Y algo que nos gusta mucho Es esto de aquí atrás Sí Como las espinas O las placas que tiene Aquí hasta atrás En la cola Y hasta el final Pues acaba como con una Pues un pico de escorpión O algo así O como el Scorpius Rex ¿No? No, no se crean Bueno, este es de nuestras favoritas Y ya queremos conseguir La que es mucho más grande De 11 pulgadas Este Mecha Godzilla También venía con este Hib Otra nave Pero este es de color verde militar Está muy padre Bueno Vamos a ver las últimas dos figuras A ver Vamos a ver Cómo está este Kong Oh, está bastante grande Me gusta Está bastante serio Ese King Kong A ver ¿Qué tanto movimiento tiene aquí? Bastante Y también el puño Oh, sí Chócalas ¡Pum! La verdad Sí está muy padre Ese King Kong Sí Puede mover este puño también Sus patas También las puede girar Bastante bien Oh, hoy Una rotación completa A ver Sí Al parecer sí Y qué más La cabeza Oh, sí La cabeza también la puede girar Está bastante genial Me gusta Bueno, bueno Ahorita vamos a ver a Godzilla Y los vamos a comparar ¿Te parece? Sí Compárenlos Porque todavía no acabo Ay, Bumpy Está bien Vamos a compararlos ahorita Vamos a ver a Godzilla Ok Aquí está Godzilla Y está bastante grande Creo que está más grande Que Kong A ver Wow Me gusta mucho más Así En ese tamaño Grandote Wow La cola está bastante bien Obviamente aquí termina El color O el pintado Así como azulito Pero no importa La verdad Se ve mucho Muy, muy, muy padre A ver Este obviamente no tiene daño de batalla Pero Bueno Esos Tornillos Ajá No se ven tan padres Pero no se notan tanto Está bien Bueno, ahora sí Vamos a compararlo Para que acabe Bumpy Vamos Y bueno Así se ven Godzilla Y Kong Wow Nada mal, eh Sí está bastante grande Ese Godzilla Y también este Kong Queremos conseguir los electrónicos ¿Te gustaría a ti? Pon en los comentarios Hoy también queremos hacer Una batalla épica Entre Godzilla y Kong Donde mostremos Todas nuestras figuras De todas las marcas Que tenemos de Godzilla Y de Kong ¿Te gustaría a ti? Podríamos hacer un super ejército De cada uno Pon en los comentarios Si te gustaría que hiciéramos eso Bueno, bueno Pero lo que más queremos saber Es quién ganó Bumpy, ¿ya terminaste? No, todavía no acabo Oye, apúrate Bumpy Te están esperando Sí, mi amigo Acabo ¿Puedes checar por favor A Warbat Y también A Skullcrawler? Ok Vamos a verlos Sí Wow Si los vemos así Sí se ve mucho más grande Skullcrawler, ¿no? Sí Tiene una cola bastante larga Está muy grande Skullcrawler Y Warbat No creo que vaya a estar tan grande ¿Qué piensas tú? Bumpy, ¿ya acabaste? No, ya casi Ok, apúrate Revísalos con Godzilla y Kong Ay, Bumpy Ok Híjoles Pues viéndonos así La verdad No creo que esté en escala Porque Skullcrawler Está demasiado grande También este Warbat Está casi del tamaño De Godzilla No puede ser No, la verdad No creo que esté en escala Pero bueno Están bastante padres ¿Cuál te gusta más a ti? Skullcrawler O Warbat Kong O Godzilla A mí me encanta Godzilla Bueno, bueno Ya le dimos mucho tiempo A Bumpy, ¿no? Bumpy, ya acabamos No, ahora es un Godzilla Conta Kong No, ese va a ser otro video Y vamos a poner a todas De todas las marcas Ay, ok, ok, ya voy para allá Ok, vamos a ver ¿Quién ganó? ¡Sí! Vamos a ver Caballeros Niños y niñas De todas las edades Estoy listo para anunciar ¿Quién ganó En nuestro sorteo? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Uy! Skullcrawler Tú no tienes que estar aquí Voy a anunciar A los ganadores ¡Vete, vete! ¡Bye! Ok, ok Bueno, bueno ¿Están listos niños para niños? ¿Quieren saber ¿Quién fue el ganador De Pumpy, ¿toro? ¡Sí! ¡Yo también! Bueno Yo ya les quiero decir Así que bueno El ganador De este hermoso Bumpy Gemelito mío Y también El cano toro Es Nelson Joela Pasa De Perú ¡Wow! Eso es fenomenal Muchas felicidades Nelson Joela Pasa Te ganaste A Bumpy Y al cano Tauro toro ¡Aplausos por favor! ¡Sí! ¡Muchas felicidades Nelson ¡Eres un ganador! Bueno, dicho Ahora sí Vamos a comer No, que a comer Tenemos que decir ¿Quién ganó también A Godzilla y a Kong? Ay, no sé Mejor me los quiero yo Es muy divertido Jugar con ellos Ah, ah Los tenemos que regalar Dijimos eso Ay, ok, ok Solo estaba jugando Sí, ya lo sé ¿Quién ganó? No te voy a decir Bumpy, no empiezas a jugar ¿Por favor? Ok, ok Los ganadores De Godzilla y Kong Son Max y Esmeralda Vidal ¡Felicidades! ¡Wow! Eso es fenomenal Bumpy Max y Esmeralda Vidal Muchas felicidades Porque se ganaron A Godzilla Y a Kong Sí Esos dibujos Están fenomenales ¿Los podemos mostrar? Ok Vamos a enseñárselos Sí Están padísimos ¡Wow! Me encanta ese cine Entre Godzilla y Kong Le quedó padísimo Muy buen trabajo Max Oh, también este Del espinosaurio Y el T-Rex Le quedó padísimo Me gusta mucho ese dibujo Oh, y me cae Godzilla, Godzilla y Kong ¿De dónde son ellos, Bumpy? Ellos son de México Oh, pues muchas felicidades Se ganaron a Godzilla Y a Kong Bueno, y de ahora Que dinosaurio Vamos a surtar para abrir Quiero saber, quiero saber Oh, es verdad, Bumpy Queremos regalar Un dinosaurio fenomenal Para el día del niño El 30 de abril Sí, pero hay que hacer El sorteo el 23 de abril No, pero que le tiene con tiempo Esa es muy buena idea Gracias, Bumpy De nada Bueno, niños para niños Eso es todo Por el día de hoy Felicitaciones a los ganadores A Nelson Joel La Pasa de Perú Y a Max y Esmeralda Vidal De México Que ganaron A estas figuras Sí, Nelson Joel Max y Esmeralda No olviden contactarnos En NinosParaNinos ArrobaDreamel.com Oye, pero que no le pongan Ñ, es con N Sí, ya sé Por eso dije DinosParaNinos Oye, Bumpy ¿Vamos a poder saludar A algunos DinosParaNinos Al día de hoy? Ay, no Me cansé mucho No puede ser eso Ay, Bumpy Siempre pasa lo mismo Lo siento Pero en el próximo video Vamos a saludar a muchos, ¿ok? Ok, hagamos eso Bien Bueno, DinosParaNinos Esto ha sido todo Por el día de hoy Esperamos que les haya encantado Nuestro video Con las figuras De Godzilla y Kong Y que puedan ir a ver Esta super película Muy pronto Oh, sí, tiene mañana, ¿verdad? Oh, sí En México se estrena mañana Sí, vamos, vamos, vamos Ok, Bumpy Haremos lo posible Por ir mañana mismo Sí, quiero palomitas Claro, a mí también Me encantan las palomitas Sí, que unos nachos Y unos hot dogs Y también una soda Un refresco Oye, no es mucha comida Chatarra Ok, solo palomitas, pues Me parece muy bien, Bumpy Uy, también Mira que nos va a llegar La placa de los 100.000 suscriptores ¿Verdad? Que nos manden su foto Con sus dinosaurios favoritos Ya recibimos muchas fotos Más, quiero que salgan más DinosParaNinos Please Bueno, pues díselo a DinosParaNinos DinosParaNinos Please Quiero que salgan muchos En mis videos Sí, sí, sí Ok, Bumpy Pues estaremos muy pendientes Sí, muy pendientes Bueno, DinosParaNinos Esperamos que les haya Encantado nuestro video Por favor Dale like Y suscríbete A nuestro canal También te pedimos Que en los comentarios Nos pongas ¿Cuál sería la figura nueva Que quieres que sorteáramos Para Abril? Nos vemos pronto DinosParaNinos Que tengan un excelente día